En entrevista con Otimex, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, consideró que México ha marcado una importante agenda en la región con su crecimiento y evolución. América Latina, es algo bueno para todos. Somos un gran continente que puede ofrecer un espacio para desarrollarse, para invertir y progresar sin problemas de guerras internas, ni religiosas, ni étnicas. Creo que es con grandes recursos naturales, con grandes posibilidades de generar energías renovables. Así que creo que la región se presenta como realmente un marco muy atractivo y en el cual, por supuesto, creo que la Argentina tiene aún mayor todavía posibilidad de mejor y recuperación que el resto, porque tal vez estamos un poco rezagados frente a nuestras reales potencialidades. Macri confió que aspira a tener una mejor relación bilateral. Impulsar más realmente trabajo en conjunto, compartimos objetivos claros respecto a lo que queremos para América Latina, una América Latina donde se respeten los derechos humanos, una América Latina que cuide el medio ambiente, que combata el crimen organizado y el narcotráfico y que realmente apueste al desarrollo de su comunidad, a la reducción de pobreza y son creo que objetivos importantísimos y que compartimos profundamente entre ambos países y ambos gobiernos. Consideró como un proceso natural de convergencia la alianza que impulsa entre el mercado común del sur que integran Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela, y la alianza del pacífico formada por México, Colombia, Perú y Chile. Nosotros creemos que hay que fortalecer el marco sur, dinamizarlo, se ha quedado mucho en los últimos años, pero también vemos como natural que converjamos todos hacia la alianza del pacífico. Creo que ahí hay un avance institucional, comercial muy importante. Por otro lado, afirmó que confía en que la relación con Estados Unidos mantendrá el nivel necesario de madurez, aun si el candidato republicano Donald Trump gana las elecciones presidenciales. Yo quiero destacar el comienzo de una nueva etapa en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, una etapa de madurez, donde buscamos una relación de mutuo beneficio, siempre pensando en cómo aprovechar esa buena relación para generar más trabajo en mi país y así reducir la pobreza, y espero que eso continúe, gane quien gane. Argentina y Estados Unidos renovaron la relación bilateral en marzo pasado, a partir de la visita que realizó a Buenos Aires el presidente Barack Obama. Con respecto a la legalización de la marihuana, dijo que analizará con cautela los resultados que obtengan los países que, como México, promueven esta práctica con fines medicinales, porque su prioridad por ahora es combatir el narcotráfico. Primero vamos a estudiar con mucha atención cuáles son los resultados que tiene Uruguay o cualquier otro país que avance en esa dirección. No nos vamos a precipitar. No dialogar entre los países ha sido una ventaja para los narcotraficantes. Por último, se refirió a las cartas que le enviaron esta semana a Amnistía Internacional y respetados organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, para que se pronunciara sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en México en el marco de la guerra contra el narcotráfico. No me consta hasta ahora que el gobierno de Peña Nieto no haya defendido como corresponde los derechos humanos, pero estaremos siempre dialogando y participando en todos los foros, siempre con esta misma idea, que hay que defender el derecho a la vida y hay que defender el derecho a la sana convivencia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. Gracias.